¿Con qué cara mi vida vienes a pedirme que vuelva contigo? Si vergüenza parece no tienes y culpable de todo tu asido No insistas, no quiero tus besos, hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo, me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdone todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste, no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo, no te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste, con tu ausencia se murió de frío No insistas, no quiero tus besos, hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas ni a los tobillos, y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo, hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste, ya no vuelvas, no te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo, no te quiere, la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste, con tu ausencia se murió de frío Cometí un error, al dejarte ir Cometí un error, y hoy siento morir Cometí un error, al dejarte ir Cometí un error, al dejarte ir Cometí un error, y vengo ante ti, pidiendo perdón Y humillo ante ti, pues no te olvido No Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan intrato Pues yo sin ti, pues yo sin ti no sé vivir Es tan intenso mi dolor, que si no vuelves, yo me muero por tu amor Quíreme, 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 te lo suplico Y quíreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dame otra oportunidad, y te prometo Que no te arrepentirás Que loco fui, y ciego también Tenías la razón, lastimé tu querer Y hoy que te perdí, grandiosa mujer Me humillo ante ti, acérdame otra vez Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan intrato Pues yo sin ti no sé vivir Es tan intenso mi dolor Que si no vuelves, yo me muero por tu amor Quíreme, 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 te lo suplico Y quíreme, te necesito Déjame amarte y besarte Que no te arrepentirás Quíreme, 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 te lo suplico Y quíreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dame otra oportunidad Y te prometo Que no te arrepentirás Y te prometo Que no te arrepentirás Te sigo queriendo Aunque tú hayas sido Mi peor fracaso Te sigo queriendo Aunque inútilmente Tras de tu cariño Se me van los años Te sigo queriendo Por la terquedad De mi corazón Que te sigue amando Aunque cada día Busca un nuevo amor Y que nunca olvida Lo que en el pasado Vivimos tú y yo Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle Cariño sincero Que importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo queriendo Aunque no hay remedio Para lo imposible Te sigo queriendo Porque cada noche Sueño con tus besos Sin poder dormirme Te sigo queriendo Aunque sé que niegas Que tú me conoces Y volteas la cara Cuando por mi lado Pasas con otro hombre Pues una mirada De tus bellos ojos Quizás te traicione Él no podrá jamás Quererte como yo Con todo su dinero Aunque compro tu cuerpo Jamás podrás darle Cariño sincero Que importa mi dolor Si todo mi cariño Lo volviste trizas Por eso es que en mi pecho La herida que abriste Nunca cicatriza Te sigo queriendo Te sigo queriendo Por si algún día Decides regresar Y no me encuentras Perdóname Pues fue que yo Me cansé de rogar Me cansé de esperar Que regresaras Y me fui No regresaste No regresaste Y sentí morirme No aguanté La soledad Se me agotaron También mis lágrimas Mucho sufrí Mucho lloré Me tocó partir No quisiera No quisiera Imaginarme Lo que has hecho Lejos de mi Es que duele Perder a alguien Si se quiere Con el alma Como yo a ti En mi mesa Junto a mi cama Dejo una carta Para ti Para ti Donde te digo Gracias por todo Lo que contigo Aprendí Tú me enseñaste Lo que era el amor Y te metiste En mi corazón Pero por qué Nunca me enseñaste A olvidarte Yo quiero olvidarte Y de eso No sé Yo No quisiera Imaginarme Lo que has hecho Lejos de mi Es que duele Perder a alguien Si se quiere Con el alma Como yo a ti No regresaste No regresaste No regresaste Diana Marcela Pues desde niña Los carros Son su pasión Su mismo padre A conducir Le enseñó bien Y hoy Pa' su orgullo Ella es la reina Del primo Camión Buseta Carro chico Tracto mula Diana Marcela Lo conduce Va cambiada Sonriente Dice Un día tendré Mi tracto mula Es mi gran sueño Pa' sentirme Realizada Diana Marcela Tiene ya su propia Meta Y es el de ir Al concurso De tracto mula Pa' entre los buenos Su nombre hace respetar Llenando de premios Su billao Y su llamura La llanerita La tiene bastante clara Ese es su norte Y para allá Va muy segura Pa' adelante Pues dianita No hay tiempo Que perder La pista Es toda tuya Pues dale tu poder Pa' adelante Pues dianita No hay tiempo Que perder La pista Es toda tuya Pues dale tu poder Diana Marcela Es talento nacional Ya en su momento Será noticia Su nombre Yo la verdad A titulo personal La veo a futuro Ministra de transporte Como empresaria También pinta muy bien Ya le veremos Su flota de tractomulas Y en los concursos Que hay en todo el país Será la reina Y campeona Sin dudas Pa' ella los carros Y el joropo También Hoy es orgullo Del Meta Y su familia En el colegio La tratan Con cariño Ojalá Diana Con ese juicio sigas Como mujer De mi tierra Eres ejemplo Pa'lante Diana Y que mi Dios Te bendiga Pa'lante pues dianita No hay tiempo Que perder La pista Es toda tuya Pues dale tu poder Pa'lante pues dianita No hay tiempo Que perder La pista Es toda tuya Muéstrale tu poder Ahí le va querido amigo Ahí le va querido amigo Ahí le va querido amigo Con pozo cariño Pero todo era un sueño Pero todo era un sueño Y se acabó Y al despertar No la encontré Me entristecí Hasta lloré Tan solo vi en la pared La foto de los dos Y me invadieron Y me invadieron los recuerdos Y los más bellos momentos El amor es un misterio Yo no entiendo la razón Si me juro que volvería Me iba a amar toda la vida Se ha marchado Pero nunca Regresó Y al despertar No la encontré Me entristecí Hasta lloré Tan solo queda en la pared La foto de los dos Ay, la maceta Guaro, guaro, guaro Aunque sea con ron Aunque sea con ron Papá Que viva la música popular Jamás imaginé La ausencia de su amor Y era en el dolor Dejarla allí Fue mi gran error Y ahora muero Porque la siento por bien No me llama No me escribe No me llama ¿Y yo qué haré? Al despertar No la encontré Me entristecí Hasta lloré Tan solo vi en la pared La foto de los dos Y me invadieron los recuerdos Y los más bellos momentos El amor es un misterio Yo no entiendo Yo no entiendo la razón Si me juro que volvería Me iba a amar toda la vida Me ha marchado Pero nunca Regresó Y al despertar No la encontré Me entristecí Y hasta lloré Tan solo queda En la pared En la pared De los dos En la pared El amor es un dulce Del amor Porque llorar al ser que ya se ha ido Se ha descansado y ha dejado de sufrir Si cada día que pasa es un tormento Por más que luches te llegará tu fin Ya no hay respeto ni por lo más sagrado Vivo cansado en este mundo cruel Ya no hay sosiego ni paz en esta vida Solo encontramos desgracia por doquier Será mejor que aceptemos nuestra muerte Si un día vinimos hoy ya me tengo que ir ¿Por qué sufrir y llorar por el que muere? Si al fin y al cabo tenía que ocurrir ¿Por qué sufrir y llorar por el que muere? Si al fin y al cabo tenía que ocurrir Mejor roguemos todos al Dios eterno Que nos ayude y nos libre del mal Que nos conserve un puesto allá en el cielo Pa' cuando muera tener donde llegar Ya no hay respeto ni por lo más sagrado Vivo cansado en este mundo cruel Ya no hay sosiego ni paz en esta vida Solo encontramos desgracia por doquier Será mejor que aceptemos nuestra muerte Si un día vinimos hoy ya me tengo que ir ¿Por qué sufrir y llorar por el que muere? Si al fin y al cabo tenía que ocurrir ¿Por qué sufrir y llorar por el que muere? Si al fin y al cabo tenía que ocurrir Si al fin y al cabo tenía que ocurrir Dios a mi sendero llegó La mujer que me ha robado toditito el corazón Pero al final de los días Con su fe me demostró Que si Cristo era mi vida Mi consuelo era su amor Que por eso la quiero tanto Que por eso es que hoy le canto Este bolero moruno Que me ha salido del pecho Pues soy un hombre derecho Y respeto algo tan santo Ay Cristo de los milagros Te pido que me la cuides Que si la llego a perder Yo te juro que es tu mío Me muero en un mar de llantos Cuídala mucho señor Mi señor de los milagros Que por eso la quiero tanto Que por eso es que hoy le canto Este bolero moruno Este bolero moruno Que me ha salido del pecho Pues soy un hombre derecho Y respeto algo tan santo Ay Cristo de los milagros Ay Cristo de los milagros Te pido que me la cuides Que si la llego a perder Yo te juro que es tu mío Me muero en un mar de llantos Cuídala mucho señor Mi señor de los milagros Sirva trago señor cantinero Hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Sirva trago señor cantinero Hoy solo quiero beber y recordar Aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Oiga amigo Te vamos y le cuento La triste historia de lo que me ha pasado El muy triste escuche en mi lamento Por un amor hoy soy sacrificado Por un amor hoy soy sacrificado No le niego señor la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó No le niego señor la quería Pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía Hasta olvidar aquel cariño que pasó Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Con el trago haré la sepultura Para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo muy cruel y vil perjura Y con traición mi alma ha destrozado Y con traición mi alma ha destrozado Padrita a ti pero tú no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Te mandaron flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Por Dios tenme compasión Amor Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir Ay, amarse ya Ay, amarse ya Así es Enamorado solo y tú no me respondes Y hasta te han visto de la mano de otro hombre Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Me he matado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios tenme compasión Amor Por Dios tenme compasión Por Dios tenme compasión Por Dios tenme compasión No sufras más Me dijo una mujer A quien sin duda le di mi corazón Creí con ella ser feliz toda mi vida Nunca creí que mi amor engañaría Creí con ella ser feliz toda mi vida Nunca creí que mi amor engañaría Olvida 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 pronto Me dijo aquel infiel Que ya es inútil Que busques mi querer Porque mi amor Para ti Ya ha terminado Busca el olvido Que yo a ti Ya te he olvidado Porque mi amor Para ti Ya ha terminado Busca el olvido Que yo a ti Ya te he olvidado Loco por ella Sus labios Yo besé Y una caricia Sin amor Ella me dio Y yo le dije Sin amor No me acaricies Más aumenta Para mi alma Este dolor Y yo le dije Sin amor No me acaricies Más aumenta Para mi alma Este dolor Muchas lágrimas Por ella derramé Al ver que más Ya no era el dueño De su amor Sembré en mi mente Todo el odio Y la venganza Porque sin causa Ya de mi se olvidó Sembré en mi mente Todo el odio Y la venganza Porque sin causa Ya de mi se olvidó Y la venganza Y la venganza Y la venganza Y la venganza Las penas Las penas Las penas Que tú me causaste Con las que pagaste El amor Que te di Tu patanería Y tu grosería Fueron el día a día Mientras contigo viví Traté de aguantarme Traté de callarme Pero mi corazón Renunció Y no pudo más Ahora que sientes Ya mi cuerpo frío Quieres darle abrigo Pero es tarde ya Porque ya mi cuerpo Está bajo cero Y mis sentimientos Están mucho más De mi tú abusaste Traté de aguantarme Traté de callarme Y no aguante más Y no aguante más Mi amor Por ti se fue Por él me quedaba Hoy me voy con él Y no aguante más Mi amor Por ti se fue Por él me quedaba Hoy me voy con él Tú me lastimabas Después me buscabas Quería que olvidara La ofensa causada Lo hice mil veces Pero todo cansa Y hoy mi corazón Tu presencia Tu presencia Rechaza Porque ya mi cuerpo Está bajo cero Y mis sentimientos Están mucho más De mi tú abusaste Traté de aguantarme Traté de callarme Y no aguante más Y no aguante más Y no aguante más Mi amor Por ti se fue Por él Me quedaba Hoy me voy con él Y no aguante más Mi amor Por ti se fue Por él Me quedaba Hoy me voy con él Por él Y no aguante más Y no aguante más Y no aguante más Y no aguante más Música Ábrame la puerta Señor cantinero Aunque sea muy tarde Tenga compasión Es por un cariño Que de pena muero Y quiero olvidarla Tomando licor Le pagaré doble Por cada guardiente Pues grande es la pena Que ella me dejó Pueda que tomando Yo logre olvidarla Cantinero amigo Ahora por favor Yo sé que cansado Se encuentra esta noche Y no quiere abrirme Por ningún valor Piensa que muriendo Aquí en esta puerta Se encuentra un enfermo Un enfermo de amor Piensa que muriendo Aquí en esta puerta Se encuentra un enfermo Un enfermo de amor Música Usted que me ha visto Beberte contento Los días en que aquella Me entregó su amor Dejenme que beba Te remordimiento Cantinero amigo Ahora por favor Hoy que mi tristeza Vengo a compartirle Le pagaré doble Si me hace el favor El amor Pues grande es la pena Que siente mi alma Y quiero olvidarla Tomando licor Yo sé que cansado Se encuentra esta noche Y no quiere abrirme Por ningún valor El amor Piensa que muriendo Aquí en esta puerta Se encuentra un enfermo Un enfermo Un enfermo De amor Piensa que muriendo Aquí en esta puerta Se encuentra un enfermo Un enfermo De amor Un enfermo Un enfermo Un enfermo De amor Que me hiciste Solo jugaste Con mi pobre corazón Tú me cambiaste Por otro amor Traicionera No te importó Que yo sufriera En esta vida Ya sé muy bien Que a mi amor Nunca valoraste Todo lo que hice Por ti nunca te importó Y ahora el que tienes A ese sí es Quien lo valoras Que te hace feliz Por ahí lo andas comentando Hoy te desprecio Yo nunca me imaginé Que mi amor puro Para ti nunca importó Y yo pensando Que eras una mujer buena Eres tan falsa Tú no tienes corazón Jason Pérez ¡Yahua! 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 Ya sé muy bien Que tú a mí Nunca me quisiste Solo jugaste Con mi pobre corazón Tú me cambiaste Por otro amor Traicionera No te importó No te importó No te importó Que yo sufriera En esta vida Ya sé muy bien Que a mi amor Nunca valoraste Todo lo que hice Por ti nunca te importó Y ahora el que tienes Es a ese sí es A ese sí es quien lo valoras Que te hace feliz Por ahí lo andas comentando Hoy te desprecio Yo nunca me imaginé Que mi amor puro Para ti nunca importó Y yo pensando Que eras una mujer buena Eres tan falsa Tú no tienes corazón Hoy te desprecio Yo nunca me imaginé Que mi amor puro Para ti nunca importó Y yo pensando Que eras una mujer buena Eres tan falsa Tú no tienes corazón Eres tan falsa Tú no tienes corazón Corazón Música Si no tuvieras marido Otro gallo cantaría Te llevaría conmigo Pero estás comprometida Música Además quiero pedirte Que no busques mi cariño El hombre que tú elegiste Él es mi mejor amigo Música Yo soy un hombre derecho Varón a carta cabal Mis amigos lo respeto Nunca seré su rival Tu corazón tiene dueño Debes de ser más leal Música Además quiero pedirte Que no busques mi cariño Música El hombre que tú elegiste El hombre que tú elegiste Él es mi mejor amigo Música Música Si no tuvieras marido Otro gallo cantaría Te llevaría Te llevaría conmigo Te llevaría conmigo Pero estás comprometida Música Música Yo soy un hombre derecho Varón a carta cabal Varón a carta cabal Mis amigos lo respeto Música Nunca seré su rival Nunca seré su rival Tu corazón tiene dueño Música Debes de ser más leal Música Yo soy un hombre derecho Varón a carta cabal Música Mis amigos lo respeto Mis amigos lo respeto Nunca seré su rival Tu corazón tiene dueño Música Debes de ser más leal Música 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 Hoy me pides que perdone Lo que tú me hiciste ayer Y aunque te asombres Si te voy a perdonar Cometo errores Cometo errores como tú Y los demás Alguna vez también A alguien le fallé Te di un perdón Pero al diablo me mandó Y yo anhelaba Ese amor recuperar No quiso darme nunca más Ni su amistad Contigo no vuelvo Pero te doy mi perdón Me la fugaste Y en mi diario escrito está Como olvidarlo Pero no guardo rencor Te hicieron lo mismo Y ya ves como dolió Sentiste en carne propia Lo que duele Una traición En un mar de errores Navegas tú y navego yo Así es la vida Aquí perfecto Solo es Dios Tiene cerca Música Música Gracias por ver el video. Que te perdone el error y que te vuelva a querer, lo siento mucho pero hay si no puede ser, quererte más no me nace y no lo haré, de aquí pa'lante como amigos está bien. No es por rencor pero es que este corazón anda probando de las mieles de otro amor, anda dichoso entre otros brazos el patrón, manda decirte que lo expuses por favor. Me la fugaste y en mi diario escrito está, como olvidarlo pero no guardo rencor, te hicieron lo mismo y ya ves como dolió, sentiste en carne propia lo que duele a una traición. En un mar de errores navega estoy, navego yo, así es la vida aquí perfecto solo es Dios. Vuelve, hoy quiero verte, abre tus ojos y mira al cielo que triste estás. Vuelve, hoy quiero verte. Vuelve, hoy quiero verte, abre tus ojos y mira al cielo que triste estás sin tu cariño, que triste estoy. Vuelve, hoy quiero verte. Regresa pronto amorcito mío, no aguanto más. Acostumbrado a tu calor, envenenado por tu pasión, así dejaste un corazón que te ha brindado. Todo el amor, todo el amor. Que triste es el amanecer, cuando no estás a mi lado, porque amor, amor llevas en tu ser, y solo de ti estoy acostumbrado. Sabes, quiero decirte, que si regresas pronto mi vida, aquí estaré. Acostumbrado a tu calor, envenenado por tu pasión, así dejaste un corazón que te ha brindado todo el amor. Envenenado por tu pasión, así dejaste un corazón que te ha brindado todo el amor. perdónenado por tu pasión, así dejaste un corazón que te ha brindado. Vuelve, oh, cuبح ha brindado todo el amor. Ah, es verdad. Vuelve. Un corazón para ti. Vuelve. Le70. Vuelve. Casi dejaste un corazón que te ha brindado en tu Hadí. Vuelve Llevo muchos días que paso tomando Buscando en las copas poder olvidar Una inmensa pena que llevo clavada La cual de mi mente no puedo borrar Una inmensa pena que llevo clavada La cual de mi mente no puedo borrar Tanto a mí una ingarata con ciega locura Confié mucho en ella creyendo era fiel Le di mi cariño, amor y ternura Pero fue muy mala, perversa e infiel Le di mi cariño, amor y ternura Pero fue muy mala, perversa e infiel Espero que un día recuerde mi nombre Y sufra en silencio como sufrí yo Espero que otro hombre le pague lo mismo Con la misma moneda que a mí me pagó Espero que otro hombre le pague lo mismo Con la misma moneda que a mí me pagó Yo busco en las copas poder olvidar Poder olvidarla y borrar las huellas Que en la misma moneda que a mí me pagó Y así poco a poco echar a la hoguera Todos los recuerdos que se engañan a tu amor Y así poco a poco a poco Y así poco a poco echar a la hoguera Espero que otro hombre le pague lo mismo Con la misma moneda que a mí me pagó Muchos me creen un mujeriego enamorado Que me divierto jugando con el amor Son muchas noches que en silencio yo he llorado Y nadie es todo acompañando mi dolor Cuantas tristezas y fracasos en mi vida Por ser confiado ya se fue mi gran error El demostrarle a una mujer que la quería Y me ha pagado con engaños y traición Hoy ya no creo en una cara bonita Ni en mis palabras ni en promesas del amor Y no me digan si no conocen mi vida Mejor solito que sufriendo por amor Primero yo, segundo yo y tercero yo El tropezarme por la vida me enseñó A dar cariño pero no a morir por nadie Mucho he sufrido y a llorarlo por amor Primero yo, segundo yo y tercero yo La que me quiera entregar su corazón Le brindaré solo mi amor pero que entienda Primero yo, segundo yo y tercero yo Cuantas tristezas y fracasos en mi vida Gracias al cielo no me perdí en el licor El demostrarle a una mujer que la quería Y estoy cansado de ser siempre el perdedor Ya no me enredan con caricias ni mentiras La que me quiera que me acepte como soy Y no critiquen si no conocen mi vida Mejor solito que sufriendo por amor Primero yo, segundo yo y tercero yo El tropezarme por la vida me enseñó A dar cariño pero no a morir por nadie Mucho he sufrido y he llorado por amor Primero yo, segundo yo y tercero yo La que me quiera entregar su corazón Le brindaré solo mi amor pero que entienda Primero yo, segundo yo y tercero yo Una lágrima de amor por mi mejilla rodó Cuando te vi con tu amante De ti nunca lo esperé No lo podía creer Que pudieras engañarme Ciego y logro por tu amor Te entregué mi corazón Yo por ti daba mi vida Y si lloro este dolor Y no me digas cobarde Porque yo si te quería No pensaste en tu familia Si no fuera por mis hijos Por Dios que te mataría Pero no vale la pena No, por ti mancharme las manos Tu amante me hizo fe un gran favor Alejarte de mi lado Después triste y arrepentida No me busques con locura Nunca recojo desechos Que he tirado a la basura El luto en mi corazón Lo llevaré con dolor Me causaste una honda herida Y los hombres también lloran Aunque tú no lo mereces Acabaste con mi vida Hoy has muerto en mi memoria Porque para mí partiste En un viaje sin regreso No te atrevas a buscarme Porque después de enterrarte Solo sentiré desprecio Pero no vale la pena No, por ti mancharme las manos Tu amante me hizo fe un gran favor Alejarte de mi lado Después triste y arrepentida No me busques con locura Nunca recojo desechos Que he tirado a la basura Después triste y arrepentida No me busques con locura Nunca recojo desechos Que he tirado a la basura Porque llorar al ser que ya se ha ido Si ha descansado Si ha descansado y ha dejado de sufrir Si cada día que pases un tormento Por más que luches te llegará tu fin Ya no hay respeto ni por lo más sagrado Vivo cansado en este mundo cruel Ya no hay sosiego ni paz en esta vida Solo encontramos desgracia por doquier Será mejor que aceptemos nuestra muerte Si un día vinimos hoy ya me tengo que ir ¿Por qué sufrir y llorar por el que muere? Si al fin y al cabo tenía que ocurrir ¿Por qué sufrir y llorar por el que muere? Si al fin y al cabo tenía que ocurrir Mejor roguemos todos al Dios eterno Que nos ayude y nos libre del mal Que nos conserve un puesto allá en el cielo Pa' cuando muera tener donde llegar Ya no hay respeto ni por lo más sagrado Vivo cansado en este mundo cruel Ya no hay sosiego ni paz en esta vida Solo encontramos desgracia por doquier Será mejor que aceptemos nuestra muerte Si un día vinimos hoy ya me tengo que ir ¿Por qué sufrir y llorar por el que muere? Si al fin y al cabo tenía que ocurrir ¿Por qué sufrir y llorar por el que muere? Si al fin y al cabo tenía que ocurrir Si al fin y al cabo tenía que ocurrir Si al fin y al cabo tenía que ocurrir A mi sendero llegó la mujer que me ha robado La mujer que me ha robado toditito el corazón Reino al final de los días Con su fe me demostró Que si Cristo era mi vida Mi consuelo era su amor Que por eso la quiero tanto Que por eso es que hoy le canto Este bolero moruno Que me ha salido del pecho Pues soy un hombre derecho Y respeto algo tan santo Ay Cristo de los milagros Te pido que me la cuides Que si la llego a perder Yo te juro que es don mío Me muero en un mar de llanto Cuídalo mucho señor Mi señor de los milagros Que por eso la quiero tanto Que por eso es que hoy le canto Este bolero moruno Este bolero moruno Que me ha salido del pecho Pues soy un hombre derecho Y respeto algo tan santo Ay Cristo de los milagros Te pido que me la cuides Que si la llego a perder Yo te juro que es don mío Yo te juro que es don mío Me muero en un mar de llanto Cuídalo mucho señor Mi señor de los milagros Sirva a trago señor cantinero Yo solo quiero beber y recordar, aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar, sirva trago señor cantinero Yo solo quiero beber y recordar, aquel amor tan falso y traicionero Como quisiera de mi pobre alma borrar Oiga amigo, te vamos y le cuento, la triste historia de lo que me ha pasado El muy triste escuche en mi lamento, por un amor hoy soy sacrificado Por un amor hoy soy sacrificado No le niego señor la quería, pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía, hasta olvidar aquel cariño que pasó No le niego señor la quería, pero esa infame por otro me olvidó Y recordando pasaré la vida mía, hasta olvidar aquel cariño que pasó Con el trago haré la sepultura, para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo, fue conmigo, fue tu alivil perjura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado Con el trago haré la sepultura, para enterrar su amor que está olvidado Fue conmigo, fue conmigo, fue tu alivil perjura Y con traición mi alma destrozado Y con traición mi alma destrozado San Pedro Música Padilla a ti, pero tú no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas, acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanza Te he mandado flores pero ya se marchitaron Porque no las has dejado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Amor Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Yo enamorado y tú no sabes de mí Yo tiembla todo cuando pasas frente a mí Casi me tienes porque soy adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir Música Enamorado solo y tú no me respondes Y hasta te han visto de la mano de otro hombre Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Me he matado flores pero ya se marchitaron Porque no las has regado, no comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa, por Dios tenme compasión Amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Audio 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 ¿Por qué jungle?